y muy buenas a todos bienvenidos una vez más a los nuevos sentidos porque pasa estamos aquí con detrás de congiva teníamos que seguir los restos del androide si os acordáis en el capítulo anterior habíamos resuelto más o menos con alguna que otra falló en nuestra teoría el crimen este y ahora nos dice que busquemos restos de sangre azul que es la sangre es como un aceite especial que le llaman el sirio me parece que sea el aceite que usan los robots los androides he visto que hago en el suelo para nada pues es que ya no veo ningún resto azul a mí aquí en el suelo sangre azul sangre azul era un grupo de música mira, 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí examiner examinar ¿qué hay aquí? usaron una escalera ok, dudo ok, dudo las pistas llevan al desvane busco algo que subierte busco y no encuentro una explicación pues como estoy todavía en el desvane el androide vamos a tener jaleo ¿qué puedo usar para subirme ahí al desvane? sube al desvane de la fantasía coger la silla ¿qué haces con esa silla? cae al teniente no seas pesado teniente que eres muy pesado tienes que comprobar ¿vale? un beso un beso ¡haha! si no estoy a registrar de van pero está ahí el asesino robot mira lo mira lo que ha dominado has abierto el desvane, busca al divergente es decir, no al convergente, no, al divergente no sé por qué le llaman divergentes eso parece un casco de Darth Vader oh, que susto hombre, yo supongo que se habrá ido, ¿no? no, no, sobre todo si lo mató hace 19 días y 500 noches venga, este es Marcus, ¿no? este es el otro, ¿no? me iba a matar te lo ruego no se lo digas Connor, ¿te puedes saber qué coño pasa ahí? está aquí, teniente no me jodas Chris, ven, venid aquí, echando leches pues fíjate que en este caso le habría salvado al androide le habría dicho al terriente no he encontrado nada porque me daba pena me daba pena reconstruir el crimen 94% claro, es que fallaba en el final pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? esto es en el bar bueno, pues nada pues seguimos para adelante y también el 5 de noviembre de 2038 ya está la cena sí, ya voy sirve la comida espagueti espagueti pa' cenar he hecho lo que he podido había poca cosa enciende la luz sirve a Alice y a todo ¿qué pasa? que no saben qué comeré yo solo paradójico perdí el trabajo por los androides y cuando necesito a alguien para que se encargue de esta casa ¿qué hago? voy y alquilo un puto androide este coña pero es que los androides son una puta maravilla no fallan no se cansan no están tristes son tan perfectos que me han arruinado la puta vida verás tú el plato de espagueti y eso no va a acabar ¿cuál es tu puto problema? joder manche ¿no es la vida que soñabas? a lo mejor crees que es fácil a lo mejor crees que es culpa mía que vivamos en este puto agujero y que la puta de tu madre se fuera deberías dejar de tomar drogas Todd a veces me das miedo Todd la puta zorra se fue sin decir una palabra esa puta zorra me dejó por un puto contable es culpa tuya papi no todo es por tu culpa vuelve aquí vuelve aquí vuelve aquí ahora mismo vaya drama no te muevas como des un puto paso te doy más fuerte que la última vez no te muevas zorra se va sin mediar palabra ya moví te jodes pues listo que me he movido he roto mis límites protege a Alice razona con todo voy a proteger a Alice no me importa como me es el tío es que me cama el tío ya ya es que quiero asesinarle yo sinceramente es que me lo quiero encargar ya viene me va a hacer daño corre escápate aterrampará como la última vez aterrampará como la última vez si si me paga que coño haces rey palizas quita de en medio no no le va a hacer daño que no pasa que cojones estás diciendo solo eres un puto trozo de plástico pues si tienes un problema entonces tendré que arreglar cuidad de cara ven aquí puta para papá no le peguen 90% no te no 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 ni no no Toma, ahí está Pero endiñale más, hombre Trate de que se levante Alice, cariño Alice Yo, yo Papi está en hilo Soy una buena niña Y ven Vamos, ayuda papi Son seis zorras Venid aquí ¡Venid aquí! ¡Soy mías! ¡Los dos sois mías! ¡No! ¡Ay! Que es que es correr hacia Es el hacia arriba ¡Ay! Que me he convocado ¡Por favor! ¡Para! ¡Para! ¡Ahí va! ¡No! ¡Vuelve aquí! Yo me quería enfrentar a él Hasta dejarlo muerto Pero bueno Ya que no podemos ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¿Y qué hace el androide en este caso? ¿Va la policía a demigiarlo o qué, por dios? Qué tío más colgado y más desagradable y más. Noche de tormenta. Somos libres. Cara y Alice han escapado luchando. Piri, pi, 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 pi. Cojo el autobús del 41%. Escapa por el patio. Escapa de todo. Todd. Pelea en el piso de abajo 27%. Corre al patio trasero. Todd persigue a cara de sal de la habitación. Aturde a todo el 36%. Defiende a Alice el 82%. Claro, es que es lo suyo. Y vamos a dejar que... Y es que razonar con el loco ese como que tampoco. Porque esto sube el piso de arriba. Llegas hasta Alice antes que todo. Bueno, seguimos. ¡Para venga! Y cómo no, otra vez el 5 de noviembre. Del 2038. Ha sido la fiesta más aburrida la que he ido en los últimos 25 años. Siempre que voy a una de esas me pregunto... ¿Pero a qué narices he venido aquí? Odio los cócteles. Y a todos los charlatanes que me encuentro allí. Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo. A ninguno de ellos les importa el arte. Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él. Venga, bebamos un poco. Con las emociones del acto me apetece tomar una copa. ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto. Vale, pero ya sabe lo que diría el médico. Ya, que le den. Soy mayorcito para elegir mi medicación. ¿Dejaste la luz del estudio encendida? No, no, estoy seguro de que no. Llama a la policía. Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? Le habla el androide de Karl Manfred desde la avenida Lafayette 8941. Al llegar a casa, las luces estaban encendidas. Quizá hayan entrado ladrones. Va para allá un coche para tuya. Echemos un vistazo. No sé si es buena idea, Karl. Que está usted muy mayor. Voy contigo. Que está usted muy mayor, Karl. No es buena idea. Como sea su hijo el junkie otra vez. ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste, lo hago yo solo. Hay gente que paga millonadas por esta mierda. No los toques. Mira, van a ser míos antes o después, así que... Considéralo un pago por adelantado de mi herencia. Marcus, llévatelo de aquí. ¡Y sácalo de aquí! Si es razonable, no va a sacar nada de esto. Lo único que haces es decirme que me vaya. ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, el que tiene que yo no tenga! ¡Déjalo en paz! ¡Venga, enséñame lo que tienes! Marcus, no te defiendas, ¿me oyes? No hagas nada. ¡Vamos, pégame! ¿A qué esperas? ¿Te crees un hombre? ¡Actúo como tal! ¡Basta, basta! ¿Qué ocurre? ¿Eres mariquita? ¡Ya basta, Leo! ¡Basta! ¿Te da miedo pelear, cabrón de mierda? Otro andreide que se va a saltar sus límites. ¡Oh, claro! ¡Eso es! ¡Se me olvidaba que no eras una persona de verdad! ¡Sólo un puto trozo de plástico! ¡No, déjalo en paz! ¡Escúchame! ¡Te voy a destruir y después solestaremos mi padre y yo! ¡Te voy a hacer pedazos y a nadie le importará una mierda! ¿Sabes por qué? ¿Por qué no eres nada, me oyes? ¡Nada! Ahora sí que sí te has chagado, chaval. Me da igual lo que diga el viejo. ¡Carl, no! ¡No, Carl! ¡No! ¡No! Los humanos son máquinas frágiles. ¡Carl, no se muera! ¡Por favor, no lo haga! ¡No se muera! Recuerda, Marcus. No dejes que nadie se diga quién eres. Por favor. No, no, padre. No, por favor. Todo esto es culpa tuya. No habría pasado nada de no ser por ti. El androide ha sido el androide. ¡No se muera! ¡Joder! ¡Vaya! Autocontrol. Leo acusó a Marcus. O sea, que aquí ha habido ya mucha gente. El 50. Habrá que ver, habrá que jugarlo otra vez a ver qué pasa si no le hacemos caso y nos defendemos. Revisa el estudio con Carl. O sea, que se puede también hacerlo solo. Y digo yo, ¿se podrá jugar? ¿Se podrá jugar los capítulos? A ver, un segundo. Porque, por ejemplo, estaría chulo ver, a ver cómo, qué pasa. Pero a paso hay que salir al menú principal, claro. Vamos a salir un momentito. A ver si puedo volver a jugar este mismo episodio. Y puedo ver lo que pasa si nos enfrentamos a Leo. O sea, a lo mejor no muere. Aunque el otro yo creo que se va a morir igual. De un infarto. Capítulos. Este es el resumen argumental. Muestra las partes de la historia que ha explorado y las partes que aún no. El interrogatorio es el que estamos ahora. Roto. Este resumen sirve para volver a jugar desde cualquier punto de la historia. Pero la gente que me ha diseñado recomienda que se juegue todo seguido al menos una vez sin volver atrás. Ah, ¿sí? Sin que importe lo que suceda. Aunque la decisión es suya. Ahora me lo ha puesto... Espera. Es que quiero jugar esta escena. Se reemplazarán los puntos de control. Guardar. Si de todas formas nos van a convertir o nos van a disparar. Pero por lo menos le pegamos una curra. Al hijo de... de Carl. Yo iba a decir otra cosa, pero no. Al hijo de Carl. No, claro. Eso es. Se me olvidaba que no eras una persona de verdad. Solo un puto trozo de plástico. ¡Leo, no! ¡Déjalo en paz! Escúchame. Te voy a destruir y después sobreestaremos mi padre y yo. Empuja a Leo. Toma, gilipollas. Bueno, pues ahora sí que sí. Ahora nos hemos cargado al Leo y al viejo que se muere. Que se nos muere el viejo. Dete un infarto. Leo. Oh, Dios mío. Leo. Mi niño. Carl. Yo. Te van a destruir, Marcus. Tienes que irte. Sal de aquí. Irme. No tengo a dónde ir. Ustedes todo lo que tengo. ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Ahora! ¡Marcus! ¡Ni se te ocurra moverte! O sea, que al final acaba igual. Al final acaba... La única diferencia es que aquí el que se ha muerto es... Trofeo, defensa propia. Que lo único que se ha muerto es... El hijo en vez del padre. Pero bueno, si somos un proscrito. Si nos han pegado un tiro, somos un proscrito. No sé qué. ¡Hombre, hemos avanzado al 6 de noviembre! ¿Qué pasó antes de que cogieras el cuchillo? ¿Cuánto estuviste en el desván? ¿Por qué no intentaste escapar? ¿Sabéis el que os digo? El actor que os estoy diciendo. El que interpretaba al malo de... De los inmortales. El calvorota ese. El heavy ese que me va en plan... ¡Eeeeh! ¡La voy a matar, señora! Pues yo creo que es ese actor. Pero claro, más viejo. Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina. No le sacaremos nada. Podríamos forzarle un poco. Sí, total. No es humano. Los androides no sienten dolor. Solo lo dañará. Y así no lo hará hablar. Además, los divergentes tienden a autodestruirse cuando están en situaciones de mucha presencia. Vale, listillo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo podría interrogar yo. Sí. ¿Qué podemos perder? Adelante. El sospechoso es tuyo. Vale, pues eso ya va a ser en el próximo. Si os está gustando, ya sabéis que me podéis dejar el que les he hecho en los comentarios. Like, suscribiros al canal. Dadle a la alerta de la... A la campanita de las alertas. Compartir el vídeo, lo que queráis. Así que en el próximo vamos a interrogar a este androide. O divergente. Divergente con lejía. Así que nada. Espero que os esté gustando. La... ¿Qué coño hace ahora? Nada, nada. Estoy mirando. Estoy hablando con mi audiencia. Bueno, pues eso, pues... Que nos vemos en el próximo, si queréis. De momento, el único que no está jodido, jodido, es este. Es el Conor. Nosotros están en situación... Entonces, ¿este es Marcus o no? Eso sí que lo quiero ver. Si es Marcus, yo creo, ¿no? Que se ve que le dispararon y salió huyendo, ¿no? Y entró en la casa del otro a lo mejor. Y el otro se defendió y... En fin, eso es hype. Lo vemos en el próximo. Sed buenos, sed felices. Chao, chao. Chao, chao.